La agencia de la investigación trabajó con una actividad anulada, lo que se ha dicho es que llega a tres personas secundadas, en un momento, en la cabecera, en un momento, en un momento, en un momento, en un momento, ellos están, como tú dices, ingresando a lo que es un reacción, nosotros estamos también aquí, conociendo los datos, en esos momentos, prácticamente, en vivo de lo que está pasando, lo que se puede adelantar es que se ha dado tres personas, una de las personas, una de las personas, una de las personas, este pequeño, al parecer, tiene ocho años, y hay una de las personas que no tienen nada de las personas, y aquí estamos analizando, en esta tarde, una posible determinación que tomará la Suprema Corte en los próximos días, o semanas, o meses, no sabemos cuándo se vaya a pronunciar definitivamente acerca de este asunto, porque ha adquirido ciertos tintes de un asunto complicado y difícil, complicado y difícil por la naturaleza misma de las cuestiones jurídicas que se ventilan en este asunto, pero también por una serie de factores y eventos circunstanciales que han acaecido alrededor y junto de este caso. El maestro Eduardo Castillo acaba de relatar los puntos fundamentales del proyecto de resolución del ministro Arturo Saldívar y que propuso este proyecto al Pleno de la Suprema Corte para su discusión y análisis y que, como sabemos, finalmente o mientras la Suprema Corte no se decidió a aprobar, a aceptar este proyecto, pues le hizo cuestionamientos. Este proyecto, como lo expuso el maestro Eduardo Castillo, tiene argumentos muy importantes, muy sólidos, y yo diría novedosos y modernos. Se inspira en una abundante bibliografía, tanto de juristas mexicanos como de otros países. Se inspira también en resoluciones de otros tribunales, como es la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso cita un tribunal internacional con sede en Europa, cita doctrinas, y esto hace que el proyecto esté sólidamente fundamentado. A mí me parece muy buen proyecto y un buen síntoma de algunos aires nuevos en la Suprema Corte, aunque desafortunadamente débiles, para que la Suprema Corte trabaje con un mayor énfasis en desempeñar realmente el papel de equilibrador de las cuestiones jurídicas y de las cuestiones constitucionales de México, se requiere una reforma profunda en el sistema de justicia de México, con el objeto de que no sea solamente un tribunal omnipotente, como es la Suprema Corte, el que esté abocado a resolver este tipo de cuestiones, sino que se requiere dispersar, hacer más amplio el horizonte de tribunales para que haya una mayor intervención democrática del Poder Judicial en la decisión de los asuntos importantes. Y el inconveniente que tiene que un solo tribunal máximo concentre este poder consiste precisamente en el tratamiento similar a como se le da a este caso de Florenz Cacés. Hemos visto por múltiples asuntos, y no pocos por cierto, que han salido a la luz pública de cómo la Corte ha resuelto bajo ciertas presiones, sobre todo de carácter político, provenientes de centros de poder muy señalados, y estas decisiones casualmente han coincidido con estos intereses políticos que han interferido. Es imposible que la política no intervenga en la justicia, porque la justicia también está inmersa en el juego de intereses políticos. Pero es muy importante que el Poder Judicial sea eficaz y sea idóneo, y esa idoneidad se conseguirá no a corto plazo, sino a largo plazo, preparándose los jóvenes en las facultades de Derecho, en las universidades, preparándose todo el foro de abogados de México, todos los abogados en general, para que, teniendo conciencia de los problemas de la justicia, incidan y presionen para que mejore la administración de justicia. Yo considero que el proyecto de resolución del ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, es un buen proyecto. Desafortunadamente no pasó, porque desde luego no fue aprobado por la Suprema Corte, y ahorita existe una incertidumbre acerca de cómo va a salir este proyecto y cuándo, porque aquí en este asunto se ha visto claramente la influencia de la política. Ha movido esta política y que ya sabemos de dónde viene el poder de los medios de comunicación para tratar de juzgar de antemano, como lo sostiene el ministro Arturo Saldívar, para juzgar de antemano a los acusados, en este caso a la ciudadana de nacionalidad francesa, Lorenz Marí Casé. Lo cual, desde luego, es una actitud equivocada, porque no puede ser a través de campañas histéricas, de propaganda política, como se va a mejorar la justicia en México. Al Poder Judicial Federal y a todos los poderes de todos los estados, se les debe dar el margen suficiente de libertades para que desempeñen su misión de una manera correcta y conforme a los intereses nacionales y de cada una de las entidades federativas. El proyecto del ministro Arturo Saldívar, a mi juicio, si bien tiene virtudes y con esa fundamentación que dio, con esos motivos que dio el ministro para conceder el amparo a Lorenz Casé, pues, con eso bastaba para que el asunto saliera bien librado y esta ciudadana francesa pudiese recuperar su libertad porque los argumentos del ministro Arturo Saldívar son sólidos. Sin embargo, a mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana, estaba yo en un coche, me detuvieron, me pusieron adentro de una camioneta y me guardaron en esta camioneta todo el día del 8 y un parte de la noche del 8, el 9 en la mañana, a las 5 de la mañana, me metieron a la fuerza, a la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro de esta camioneta, adentro del rancho.